Estamos tocando las puertas de los, más que todo de los OTBs y de algunos vecinos para poder hacer conocer el comunicado que hemos sacado como gobierno municipal, donde indica de manera clara que está prohibido provocar incendios forestales, donde indican las sanciones que de acuerdo a la magnitud y a los daños ocasionados tiene una sanción de privación de libertad de 2 a 6 años y además de un monto económico. Entonces nosotros estamos haciendo conocer a toda la población del área rural que vamos a ir tocando las puertas de aquellos vecinos para que tengan conocimiento, que además ahora tenemos ya vigente la resolución 231 y la 37 barra 2019 emitida por la ABT a nivel nacional, donde indica de manera clara en su parte resolutiva que ya no se van a autorizar por parte de la ABT las autorizaciones de quemas. Entonces está totalmente prohibido provocar estos incendios que dañan a nuestra salud y bueno recomendar a toda la población de que tomemos conciencia, nos pongamos mano al pecho, porque al fin y al cabo estos daños que nosotros causamos ambientalmente nos daña a la salud de nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos, de nosotros mismos en realidad. Entonces evitemos quemar basura, también está totalmente prohibido quemar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.